En esta oportunidad queremos tocar otro de los puntos importantes en medio de toda esta crisis y es el impacto económico que ha tenido en las familias y especialmente en las familias latinoamericanas con todas estas restricciones, estas medidas y pues por supuesto la pérdida de empleo. Para tener más información sobre cómo manejar esta situación y enfrentar esta crisis ya tenemos con nosotros a Rosa Mercedes Crowley, ella es la asesora de beneficios de empleo y vivienda de la Casa Latinoamericana, quien muy amablemente ha aceptado conversar con nosotros. Muy buenas tardes Rosa, gracias por estar aquí en el programa Express News. Muchas gracias por tenerme en el programa y acá bienvenidos a la Casa Latinoamericana. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido con toda esta situación? ¿Cuál es el clamor que hacen las personas que tocan la puerta de ustedes en medio de toda esta crisis y todas estas medidas que han golpeado tan fuertemente el bolsillo? Desafortunadamente toda nuestra comunidad latina ha sido afectada terriblemente. El problema básico es que, claro, la mayoría está perdiendo sus trabajos, hay problemas económicos y problemas laborales definitivamente. El otro problema que tenemos también es que mucha gente está viniendo a querer recibir acá antes de que el 31 de diciembre y el problema de que no se puede sacar a National Insurance. Es otro gran problema que tenemos desafortunadamente. Precisamente nos gustaría comenzar con ese punto, el National Insurance Number, porque muchísimas personas nos han preguntado qué está pasando, por qué no se puede hacer esta aplicación, por qué no podemos recibir este número y por otro lado el empleador está exigiendo este requisito para poder aceptar a este empleado y poder ponerlo en la nómina. ¿Cuál es la situación que se está viviendo con respecto a esto? Desafortunadamente no pueden sacar National Insurance Number porque los job centers están cerrados. Sin embargo, hay una ley que dice que todo empleador puede tomar a las personas sin National Insurance y con solamente cuenta del banco para hacerle los pagos. Pero muchas empresas están rehusando a hacer esto. Sin embargo, ahora Echemar sí ha decidido que se puede hacer una aplicación por teléfono online. Bueno, por teléfono y luego ellos te envían un formulario, tú lo llenas, lo envías nuevamente a la dirección que ellos te dan y después recibes una carta con la cual te da un número, que sería un número de referencia que anteriormente se daba cuando se hacía la cita y más adelante cuando ellas puedan checar los papeles, por ese es el problema que no tienen la capacidad de revisar los papeles de las personas, entonces ahí automáticamente recibirían su National Insurance Number. Y con esa carta pueden trabajar. Rosa, pero ante la duda de si tengo o no tengo este National Insurance Number, ¿se puede trabajar sin este documento? Porque muchas personas dicen que es posible hacerlo. Sí, es posible hacerlo, según la ley es posible hacerlo, pero los empleadores, muchos de ellos quizás podría decir que la mayoría no quiere trabajar con gente que no tenga National Insurance Number. La visa, el tipo de visa, bueno, eso lo diría mi compañera de inmigración más claramente, pero el tipo de visa le permite trabajar. El tipo de visa como dependiente de un ciudadano europeo y el pasaporte europeo le permite trabajar. Hay otras aplicaciones importantes que dependen también de ese número, como por ejemplo la solicitud de los beneficios o incluso para aplicar a la universidad. ¿Esto se podría también manejar de la misma manera? ¿Es posible aplicar a los beneficios sin este número? No, desafortunadamente no, porque para venir acá y sacar National Insurance, que es lo primero que hay que hacer, es lo primero que tiene que hacer la persona es trabajar por una cantidad de tiempo limitada, más o menos tres meses, tener un ingreso máximo de casi 162 libras a la semana, para poder acceder a cualquier beneficio o cualquier ayuda. En este caso, en el caso de los estudiantes, dependiendo del curso, es lo que se puede manejar. En el caso de college, no es necesario un National Insurance Number, la persona puede estudiar, si tiene los requisitos necesarios para poder matricularse en un college, siendo europeo, dependiendo de un europeo, un colegio, etc. Rosa, ahora pasando al tema de los beneficios, ahora que lo mencionábamos, ¿cuáles son los beneficios disponibles para las personas, especialmente para los más vulnerables que están ahorita, algunos incluso se les ha bajado el número de horas en los trabajos, han perdido sus empleos, o por esta misma crisis no han podido conseguir un trabajo? El beneficio que vamos estudiando es el Universal Credit. El Universal Credit se da a todo tipo de personas que hayan estado trabajando acá por lo menos tres meses. Automáticamente, cuando uno aplica, le hacen el test de habitual residencia, que significa que sí es un residente habitual en el Reino Unido, que generalmente lo pasa a uno después de haber trabajado tres meses y tener ciertas conexiones con el país. Se puede pedir el Universal Credit. El Universal Credit incluye todos los beneficios antiguos, vamos a llamarle Tax Credit, Housing Benefit, en uno solo. Y aparte, si tienen niños, pueden pedir el Child Benefit, que eso es aparte. El Consult Tax Reduction se pide directamente dentro del ayuntamiento o del cáncer que la persona esté viviendo. Automáticamente, bueno, la aplicación se hace online, se envía la información online también, la persona tiene una llamada telefónica, en la cual nosotros podemos, o la persona puede pedir un intérprete. Y en base a eso se confirman todos los datos, un número de cuenta, etcétera. Y si todo está bien, al mes de la aplicación, se le va a hacer el tipo de pago. En este proceso, ¿se está dando por, digamos, el tiempo que tradicionalmente se hace, o debido a la crisis hay retrasos en las respuestas, porque el número de aplicaciones ha aumentado? ¿Cómo se ha visto afectado este proceso? Este proceso, al contrario, ha mejorado, en cierta forma, porque anteriormente demoraba seis semanas, a veces, o más, o siete, o ocho semanas, en que le dieran dado una respuesta, porque uno tenía que llevar los papeles al Job Center y hacer más trámites. Ahora no, ahora automáticamente, como uno manda los papeles online, se recibe automáticamente en un mes. El gobierno hizo que se hiciera más o menos un mínimo de 15 días para recibir la ayuda por el problema del COVID, porque así como ahora estamos teniendo esta crisis, al principio del COVID también hubo esta crisis por el surlo mucho. ¿Qué mecanismos están utilizando para agilizar? Solamente, bueno, en el caso del Universal Credit, están todos estos requerimientos, pero en general, ¿qué necesita una persona para pedir o tener acceso a estos beneficios? Tú hablabas, por ejemplo, de trabajar, pero las personas que no han podido trabajar y llegaron aquí con el comienzo de la pandemia, ¿qué posibilidades tienen ellos de tener alguna ayuda? Es un poco difícil porque tienen que estar tres meses supuestamente activos en este país laboralmente, pero como les explicaba a varios clientes que he tenido, que desafortunadamente pueden aplicar al Universal Credit. Puede ser que le ayuden, le den una ayuda, pero inmediatamente que no puedan pasar el abismo a residentes. Estas personas tienen que esperar seis meses más para poder recibir, aplicar nuevamente a la ayuda. Ha sido muy triste, hay muy tristes casos de personas que han venido con la posibilidad de querer hacer algo mejor por sus vidas en este país, y si desafortunadamente con el COVID no ha sido posible poder realizar sus expectativas. Rosa, otro de los temas que preocupan las familias es pagar la renta, pagar esta mensualidad, debido incluso a la reducción de sus salarios o a la pérdida de trabajo. ¿Qué pasa con una familia que está en una condición como esta que no puede pagar ese alquiler? ¿Qué debe hacer? Si la persona tiene o ha tenido anteriormente el Housing Benefit, simplemente tiene que hacer un cambio de circunstancias. Explicarle al Housing Benefit, al Tax Credit, que sus horas han sido reducidas desde tal fecha hasta tal fecha. O sea, se explica, se le puede mandar la información. La mayoría de los cónsules o ayuntamientos tienen la aplicación online. Entonces, ¿qué hacen? Sacan una foto y envían su nómina, sus cuentas bancarias, etcétera, informando desde cuándo ha sido la reducción del dinero. En el caso del Universal Credit, el Universal Credit incluye la renta, incluye el pago de la renta. Así que, por ese lado, cuando aplican el Universal Credit, están seguros de que la renta va a estar cubierta también. El problema es de que muchas veces ellos hacen los cálculos en relación a un sistema que pusieron hace unos años atrás que se llama Local Housing Allowance, que en español sería la mayor cantidad de dinero que le podrían dar en una determinada zona, una determinada casa. Por ejemplo, de dos o tres dormitorios o una casa de un dormitorio. Desafortunadamente, todas las casas son muy caras. Entonces, siempre la persona va a tener que poner un dinero extra de su bolsillo para poder seguir pagando. Al comienzo de la pandemia, teníamos la oportunidad de poder mandarles una carta a los dueños de las propiedades y decirles que estábamos en surlote o estábamos en la pandemia y que tendríamos que tener una ayuda. Y automáticamente el gobierno decía que ellos debían aceptarlo. Ahora, en el momento, aún no se ha decidido qué va a pasar en relación a este tipo de ayuda. También está el peligro de los desalojos. ¿Hay alguna manera de evitar esta situación? El gobierno había estado estableciendo algunas medidas, pero ya tiene un plazo definido. ¿Qué va a pasar con las personas que están en peligro de ser obligadas a salir a desocupar las casas? Las personas realmente tienen que seguir el proceso de eviction, que sería en inglés, o de desalojo. El proceso de desalojo dura como unos más o menos cuatro a cinco meses, o seis meses quizás. Primeramente, la persona recibe la sección 21, que con eso inmediatamente tiene que ir al ayuntamiento y decir, o al cónsul, y decir que tiene esa sección 21 y que necesitan ayuda para poder aplicar, ponerse en la lista. El cónsul automáticamente le va a dar listas de organizaciones, agencias inmobiliarias, etcétera, que lo pueden ayudar. Si pasa la sección 21 los dos meses, automáticamente eso se cancela y vuelve a cero, y el cónsul no tiene la obligación de ayudarlo. Pero si siguen las otras dos, la orden de posesión y la orden de desalojo, y el cónsul les va a ayudar. De repente con una propiedad privada, que le van a ayudar con el depósito y la garantía, o quizás le van a ayudar con una propiedad de acumulación temporal, lo cual no hay un tiempo límite para estar ahí. Desafortunadamente, ahora hay gente que está siete o ocho años en acumulaciones temporales porque no hay viviendas del panso que puedan usar. Pero por lo menos van a tener una vivienda. Al momento, por lo del COVID, también se está viendo la manera de que las personas no estén en la calle, que la gente no se quede cómoda. Ahora, Rosa, con esta situación, el 31 de octubre finaliza esta ayuda que ha estado dando el gobierno, este esquema del furló. ¿Qué va a pasar ahora con los trabajadores? Ya está, hay un pronunciamiento por parte del ministro de Finanzas, Richie Zunac, de qué será lo que se va a imponer. Pero ¿tienen información los trabajadores y las empresas de cómo va a funcionar este nuevo esquema que estaría ayudando en menor proporción a los empleados? Desafortunadamente, no. Porque esta mañana dijeron que del 62% que iban a ayudar a los empleados. Yo tengo entendido que muchas empresas les han dicho que el 1 de noviembre tienen que reportarse al trabajo. Mucha gente no lo quiere hacer porque están en Sheldon, están asilados, están en contacto con otras personas. Pero al momento el gobierno no ha dado una ley exacta que es lo que los empleadores pueden hacer. Ellos están ofreciendo un 62% y el resto que lo pague el empleador para que no haya tanto déficit, ¿no? Es más, están diciendo que en los restaurantes y otros lugares van a bajar el taxa hasta un 5% solamente que paguen. Pero todo es un... Dime que diré que no hay nada exacto todavía. Yo estuve revisando las páginas del gobierno esta mañana y no encontré ninguna información clara al respecto. Claro. ¿Se ha conocido de alguna situación irregular de trabajadores que se han acercado a ustedes comentándoles abusos por parte de empleadores? ¿Esta situación de incertidumbre se ha prestado también para ese tipo de experiencias? Sí, yo he tenido el caso de una persona que ha venido diciéndome de que el empleador pidió furlough por esta señora pero anteriormente la echó. Entonces él recibía el furlough de esta persona y cuando ella fue a pedir beneficios le dijeron, no, pero tú estás en furlough. Entonces ella dijo, no, yo no, yo no tengo dinero, a mí me han echado. Pero sí, lamentablemente sucede. Rosa, finalmente, ¿cuál es el número o el contacto al que tenemos que llamar para tener el National Insurance Number? Porque pues hay que seguramente comunicarse con las líneas oficiales para recibir esta, hacer esta solicitud. Sí, desafortunadamente no lo tengo ahorita a mano. Lo voy a poner, si quieres, en tu página web, te lo envío. Es un 0800, es un número gratis. Lo único que tengo entendido es que, claro, no creo que pongan intérpretes ahí a menos que se solicite antes. Pero nosotros tenemos el servicio de poder ayudarlos y poder hacerlos. Si nos llaman al número que te pedí anteriormente o nos mandan un correo electrónico, podemos darle una cita a la persona para hacer la llamada y poder ayudarlos a rellenar después el documento. Claro. ¿Cuáles son los días, Rosa, que ustedes tienen este servicio de apoyo a la comunidad? Porque la ventaja, además de que sea un apoyo en español, pues es muchísimo mejor, muchísimo más fácil de comprender. ¿Qué días ustedes están disponibles para conocer asesorías a la comunidad? Estamos los lunes, martes y jueves. Los lunes y jueves, los lunes generalmente trabajamos online o por teléfono. Martes y jueves, martes definitivamente estamos en la oficina. Y jueves, dependiendo de la necesidad de los clientes, les podemos dar una cita. Ahora, lo que sí me gustaría decirle a todas las personas que nos he estado llamando, que es bien difícil atenderlos a todos, pero que estamos pendientes y que más bien tengan paciencia que les debemos a devolver la llamada. Desafortunadamente no ayudamos a conseguir trabajo, que es una situación que la gente necesita, pero sí podemos ayudarles a poder conseguir las ayudas o de repente poder conseguir información en base a cambio de casa, rentas, etcétera. Y también problemas laborales de prisión. Bueno, muchísimas gracias Rosa por la información, por el contacto y vamos a estar compartiendo ese número para que las personas puedan hacer esta solicitud del National Insurance Number y también tengan la información sobre ustedes con esta asesoría que hacen de manera gratuita. Muy buenas tardes y felicidades para todo el equipo que está trabajando por la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de darnos para darnos a conocer porque este es un nuevo servicio de la Casa Latina y nos gustaría realmente que la comunidad supiera al respecto y que pudieran usarlo de la manera que realmente ahora se necesita por todos estos problemas. Bueno, muchísimas gracias a Rosa de la Casa Latinoamericana.